Vuelvemos a la cena de palabras y recordarles en 1910 Cuando las damas se vestían de periñate y se cubrieron desde el cuello hasta las pies Yo me quedo con mi piel, vosotros que me obliguen a vivir al ritmo de la unidad Donde están, donde se han ido, mi tiempo querido Por lo tanto es el medio, lo mismo que se hice, lo mismo que se levantará No se cantará, no se llorará, igual que ella No se llorará, igual que ella No se llorará, igual que ella Marchemos los tres En esta milonga está muy caro el beberaje Y a un piquito seco no consigo convencer ni a un vacacuar Si tú le pintara un aceite de tres en uno, ninguno va a arrepentirse de nada Pero mancha que en tu cuadro yo no estoy, porque sos bien de cabezas para brindar Y la frasea con que me laburo a dichos felinos desde nuestros tiempos de conjugalidad Mi hijita es para quemar, mi hijita es para quemarse con raza No se llorará, no se llorará, no se llorará, no se llorará Yo sabe mi voz, no se llorará, no se llorará, no se llorará 어라 está muy carnaval De Lara, en tus desvíos, todo el año aquí carnaval 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 A manos de un compadrito Y cuando ya esté maldito Ese, ese cuerpo compadrón Algún, algún oscuro yabón Será el llamado a cargarte Nadie quiere el estandarte Si el lumba, si el lumba lo procesará Un homenaje a Alfredo Citarroza Así que si el lumba lo procesará ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!